Verano para todos. La paz sonría con ustedes, queridos amigos. Un saludo a todas sus palomas. Yo me encuentro bien aquí, en mi guerra, sin colmillos, tacareando al sol de un verano pegajoso. Todos al paso. Unos para allá, otros para acá. Somos capaces de pintar el día de invierno si nos apetece. Autora Aiguamaría